que no me había querido referir a su partido, que acompaña el NN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebra la designación de esta mujer. Esta constancia es para exigirle al impresentable presidente del Senado que respete a nuestra candidata a la vicepresidencia. El señor Juan Diego Gómez, que vuelvo a repetir, es un absoluto impresentable, se atreve a insinuar que nuestra candidata Francia Márquez está apoyada por el ELN y las disidencias de la FARC. Para que sepan los colombianos quién es Juan Diego, primero es un tipo que está robando a los colombianos, los roba de frente, porque hoy todavía tiene la desfachatez de tener a un Senado que sesiona de manera mixta. Unos en las fincas, otros en los carros sesionando y permitiendo que la plata de todos los colombianos se vaya a la basura a pagar a sus amigotes. En segundo lugar, el señor Juan Diego fue el que hundió el acuerdo de Escazú, que protegía a los líderes ambientales de las fuerzas paramilitares. El señor Juan Diego es hijo de alias Ballena, que murió en la cárcel político conservador. El señor Juan Diego fue socio y amigo de Marras o socio de Marras de tres narcotraficantes comprobados. El señor Juan Diego tiene diferentes indicios de vasos comunicantes con Odebrecht. El señor Juan Diego ha sido demandado por estafa. Le han embargado además el sueldo por ser un malapaga. Entonces, señor Juan Diego, su truquito patentado por Álvaro Uribe Vélez de querer tildarnos de guerrilleros, de querer ocultar la hediondez que ha rodeado al establecimiento político colombiano, no le va a funcionar. Le arde, le arde al señor Juan Diego, una mujer como Francia, vaya a ser su próxima vicepresidenta. Y a todos aquellos politiqueros de la misma estirpe, de la misma calaña del señor Juan Diego, váyasen acostumbrando que esto cambió y que cada día van a ser menos los que voten o apoyen proyectos impresentables, descarados, cínicos y con evidentes vasos comunicantes con la corrupción.